¡Hola chicos! Obviamente, así que bueno, ¡Bienvenidos! Y voy a tratar de hacerlo breve para variar So, I'm going to try to make it brief But before that, subscribe, subscribe, subscribe To see this great video and others more related to movies And MoviePass, ok? Así que suscríbanse para ver este y otros videos Reseñas, noticias de cine y otras cosas que hago para este canal Relacionadas a la pasión que es mi pasión que es el cine Tanto como seguramente la de ustedes Así que bueno, vamos a entrar en materia de Dumbo de manera escueta No puedo hacer detallado, no puedo hacer esto tan de spoilers Pero mucho ojo por si acaso Oyen en el fondo el soundtrack de la película de Dumbo You're hearing on the background the music for Dumbo I hope I don't have any blockage problems with YouTube Espero no tener problemas de bloqueo por Dumbo Espero que lo estén viendo Espero que me salga bien inspirado esta reseña So, ok Let me tell you this My impression on the movie Dumbo Esta es mi impresión, mi reseña de Dumbo Me encantó la película Me enterneció la película Es una película maravillosa Por decirle en algunas pocas palabras La combinación de una película de Disney muy familiar Con la excentricidad de Tim Burton Su estilo gótico, excéntrico, oscuro De cierto modo Es ese estilo tan timburtonesco que estamos acostumbrados Más la esencia de la historia tierna Conmovedora de Dumbo Yo crecí viendo la película de Dumbo La caricatura Y... Les puedo decir que puedo distinguir Bien, bien, bien Y agroso, muy escuetamente Sin tanto rollo Como es que... Como es que cupo la posibilidad Como angularon esta película So... I'm gonna tell you more so... My impression On how... On how more so they... Adopted and made this version Of the movie Because... To begin with... The eccentric... Look and feel of a Tim Burton movie Is there... The Disney feel of a... Family friendly film Plus... The essence of the story Of the character of Dumbo For the most... For the foremost... It is there... Is this there... Umm... So... You hear in the background the music From the soundtrack... Umm... But this... This... I didn't hear this song at all during the movie No, y esta... Esta canción... En ningún momento de la película Salvo la que oyeron anteriormente The song which... The melody which we heard... The dollaby before this one... Yeah... Umm... So... The first half of the movie... The first act of the movie... Is... Dumbo... The very... Umm... The very essence of the story... Umm... More so... Is there... In the first act... That... Is... How far... As far as we remember... Dumbo... Being... The story that we... Know from the cartoon... Back in the day... It's there... Asi que esa... Esa... Esa premisa... Esa historia sencilla de Dumbo... Que recordamos de la caricatura por Disney... ugen... Si la... Si esta ahí... En el primer acto... Es durante el primer acto que vemos la premisa sencilla de la... Drama de Dumbo... Umm... Sobre él y su mamá... El contexto... Que es exactamente... Lo que nos dan entender desde un principio... En un principio la... La diferencia está desde un principio porque sucede en un circo, pero a diferencia de la caricatura, los humanos no eran protagonistas desde ese punto de vista en la historia. En esta, los humanos son protagonistas, es a través de ellos el vínculo narrativo de la trama. Entonces, los personajes son, en este caso, los protagonistas, son humanos, y por ellos es que se ve que la historia se va y 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 se va. It's two kids who are orphans for the first bit of the movie, but their father, played by Colin Farrell, arrives and he has to take care of the children and try to come back as a person of the circus. But it doesn't play out exactly the way he thought it would be like. Donnie DeVito is the owner of the circus, 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 dos niños huérfanos, no tienen mamá. El circo los ha criado prácticamente en lo que llega su papá que en este caso es actuado por, ha interpretado por Colin Farrell y es básicamente, esa es la esencia de la premisa. Es en el centro una historia familiar y durante el primer acto y pues bastante durante los tres estos son los protagonistas a través de los cuales vamos a ver cómo se desarrolla la trama, la historia y la premisa de Dumbo. So throughout these characters, we're going to pretty much see how it develops through the family members, which are the two children, Colin Farrell, and of course Danita Vito. Through them, it's that we're going to see the story go on and move forward. And it is about in the second act of the movie when the story changes and just shifts and converts into something rather of its own spin by Tim Burton and his script writer. So definitely, and henceforth it goes and flows well, very well, it's very touching, it's very moving, es muy tierna, es muy conmovedora. Es una, es una película que tiene el toque excéntrico de Tim Burton. El, 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 el estilo excéntrico de Tim Burton está ahí, en la música. La música definitivamente, déjenme ver. As you can see, um, well, the music is by Danny Elfman. La música sí la hace Danny Elfman. Oh, qué tierna, muy internecedora. Así que bueno, miren. Um, um, ups. Ese momento tierno de Dumbo que todos esperamos que hay ahí, la, el primer acto lo tienen, déjenme. Ese momento está en la trama y si no se le derrama las lágrimas, si no los conmueve, algo, algo. Eso está en la película, definitivamente está en la película, pero no exactamente así, pero como está en la película, es bastante y suficiente, conmovedor, enternecedor, como, tanto como a mí me conmovió cuando era pequeño. Ah, que no lo dice cualquier youtuber que reseña esta película, yo sí, ah, tengo una perspectiva en ese sentido. Ah, a mí sí me conmovió junto con mi madre, con mi señora madre, eh, con quien la vimos, la vimos juntos y fue algo muy, muy bonito. Es un momento muy, 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 muy enternecedor. Si no se enternece su corazón cuando ves esto, eh, que es uno de los momentos más sacros, más, más sagrados de la esencia de la, de la, de la historia. Algo pasa con ustedes, entonces, ah, este momento, tal y como se los estoy ilustrando, está en la película, así que sí, esperen verlo. No les he hecho perder nada, pero solamente les estoy dando un poquito de motivación para ver la película, porque de veras se van a, de veras, creo que se van a conmover, se van a enternecer, eh, es un melodrama hermoso de película y tiene su propio giro, eh, puede decirse políticamente correcto, por decirlo de algún modo, sin arruinar la, el final. Así que bueno, ah, déjenme ver. Ah, si este momento no los conmueve cuando lo vean. Ah, otra cosa, el ratón Timoteo, Timothy the Mouse, it is, he is in the movie, he is subtly in the movie. Es un detallito en la película, un easter egg de la película es Timoteo. Pero sí está, sí está Timoteo en la película, en el primer acto, en los primeros minutos de la película, está Timoteo el ratón. Pero no juega el rol que juega en la caricatura, es donde dieron el giro, ah, novedoso podría decir. So this, the rather, uh, different spin of the movie, um, happens, starring with, uh, uh, Timoteo the Mouse isn't one of the, the responsible one for encouraging Dumbo to be who he turns out to be. But rather than that, well, the human characters. So, oops, sorry, this is from another one. El personaje de Dumbo está súper bien cuidado, está súper bien realista, está bien cuidado en los detalles, de que pudieran cuidar, que para que pudiera brindar esos momentos tiernos, conmovedores, que son imprescindibles en la historia de Dumbo. So, in order, this movie works a lot because the Dumbo character, of course, has to work, has to look real, like a real elephant at the same time, be that touching, moving, cute, cuddly, warm animal and character that we love, which is Dumbo. So, okay, so another thing I was telling you, I am telling you, I am telling you, lo que les decía, um, los personajes humanos, aquí, en este caso, los niños, um, y el papá, interpretado por Colin, por Colin Farrell, juegan un rol narrativo, pero también son, en cierto modo, los protagonistas, a través de los cuales se cuenta la historia, okay? Bueno, es a través de los cuales esta historia va a avanzar y va a dar giros y se va a narrar, okay? Bueno, en Buena Medidas, este es el toque Disney, uh, certain, in a certain way, this is the Disney touch of the film, in which we see these two children move forward the plot, and practically give it the, the trolls and the spins of the movie. Again, it is a very, again, this is, this is, this is very well done, the mother and son plot of the story is there, but it's moved differently, it's told differently. La historia, la premisa esencial, conmovedora y enternecedora en relación de madre e hijo, está diametralmente contada de un modo muy diferente a como lo conocemos, pero no pierde el, el propósito, no se pierde de la premisa, okay? Creo que Colin Farrell cumple bien, bastante bien su, su propósito en la historia. I think Colin Farrell, uh, plays his role rather well, rather charming, I think he even has the same look that I do with his hair. Um, I think he's really well in this, in this, uh, movie role, he's the father figure, es la figura paterna, uh, que son muy importantes. Las figuras paterna y materna son, uh, centrales, son ejes de la premisa de la historia de la trama de Dumbo, de este guion. So the premise here, um, has two, two figures, the father and the mother. The father by Colin Farrell is played by, and the other is, of course, Dumbo's mother. Okay, so, you know, another thing is that, um, Michael Heaton, uh, of course, is in the movie. Now, every story has to have some kind of villain. This is a very Disney, um, prominent feature, or, or prominent quality of their movies. Someone has to be blamed for the, for the awful stuff that happens to a certain character or characters. That will be on Michael Heaton's shoulders, although not as villainous as you would suppose it would be. Um, well, siempre en las películas, estas películas de Disney, hay un personaje, uh, malévolo, maquiavélico, y este recae en los hombros de Michael Heaton en su interpretación, lo cual es, uh, creo que bastante acertado. No es tan pronimientemente característico como un villano, es una, pero un personaje excéntrico, y una cualidad que proyecta y canaliza a Tim Burton a través de este personaje. Ahí está la excentricidad de Tim Burton proyectada, canalizada, plasmada en este personaje interpretado a Michael Heaton. So, Michael Heaton is, kind of in a way, um, a very eccentric character. Uh, so, like, um, somehow, um, uh, uh, Tim Burton's eccentric, um, you know, eccentricism is, 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 kind of played for, for, for Michael Keaton's, uh, excuse for Michael Keaton's character, which is a very eccentric character, but also is the bad, the baddie of the movie. One thing I have to point out, una cosa que sí quiero señalar, es que noté que sale, uh, este anunciador, que sale siempre en las peleas de Vox, antes, uh, que dice, que es que ready to rumble. Yo noté que ahí está este, este, este señor anunciando a Dumbo cuando va a punto de hacer su performance Dumbo. So, this man, who always announces the fights, you know, before the fights begin, he says always this very, um, prominent, uh, prominent way to announce it, uh, you know, like foretelling the fight. Let's get ready to rumble. He's there before, uh, Dumbo does his acts, okay. Also, también, los momentos alucinantes de Dumbo están, pero no exactamente ahí. So, the, you know, the, um, the moments in which Dumbo kind of, uh, sees things, those moments are kind of there. Also, the songs, there's a very prominent song used in the cartoon, uh, talking about the circus and then how the circus moves along through the trains, train tracks. That is displayed differently, exposed differently, or channelized differently in the movie, not per se like Remember. Así que el momento, bueno, perdón, la melodía, la canción, eh, que habla sobre el tren y el circo y cómo se mueve el circo detrás del tren, está, está ahí de otro modo. Bien, ahora, Eva Green. El personaje de Eva Green es un personaje también excéntrico y otra vez, nuevamente, la presencia de Tim Burton de algún modo en la, en la película. So, in a certain way, Eva Green es kind of like the Tim Burton touch. She's like an eccentric woman, um, but also a plot device so to, like, give it a proper disclosure. So, I don't spoil you necessarily much. Si por no echarles a perder tanto así como que los momentos cruciales de la película, eh, el personaje de Eva Green juega un rol de mover más, ah, darle un, un sentido redondo a la, a la, a la historia de, por decirlo de algún modo. Ah, esta dama juega un papel, eh, no prominente, pero significativo y que va a darle una redondez a esta premisa. Ah, y es, en cierto modo, la presencia de Tim Burton porque ella estuvo en otra película de Tim Burton que es, eh, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ah, Dark Shadows es una de ellas y la otra es el orfanato de la señorita, no me acuerdo cómo. En el otro movie, there are two movies in which Eva Green was in with, with Tim Burton. Ah, Dark Shadows with Johnny Depp, starring Johnny Depp, and the other was Mrs. Peregrine's School for Orphans or something like that. Ah, ya me acordé del título. Estuvo con Tim Burton en la de la señorita Peregrine y sus niños, su orfanato. Así que ella, en cierto modo, es el toque de Tim Burton. La manera en que Tim Burton está en el toque de la película. Les voy a decir algo. Una cosa notoria es que hay personajes que sencillamente ya no están en la versión cinematográfica. Los cuervos, que de hecho se dice que son algo racistas en estas alturas del siglo XXI, que eran como parece ser estereotipos de gente afroamericana. Se dice estereotipos, de alguna manera animalizados. Pues no están en la versión cinematográfica. La guionista de Tim Burton en este caso y Tim Burton se decidieron por redefinir la premisa y la historia de la película. De esta historia de otro modo muy diferente. Así que no vamos a ver a los cuervos. Entonces, no se ve los cuervos. Porque ahora mismo se ve, como 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 se ve. A certaine perspectiva de estereotipos, bueno, estereotipos para afroamericanos, así que no se ve. En Disney, this is a very polite and politically correct motion picture and story-wise. El ratón Timoteo sí está en la película, como les dije. Es un detalle, es un easter egg de algún modo. Es un ratoncito en la película. Pero no es un rol prominente como en la caricatura. So, Timothy the Mouse is there. But he doesn't play the role the way we know it to be. He is there somehow. ¿Ok? Otra cosa es que eliminaron a las cuatro elefantas que salían en la historia original. No las incluyeron. The other thing that they did is that they excluded the four elephants. These four elephants, female elephants, in the story because they didn't serve much of a purpose in the story. Como no servían a un propósito mayor o muy importante o prominente, realmente no fue necesario incluirlas en la historia, consideraron yo creo. Se puede notar definitivamente el toque de Tim Burton en el diseño de producción. We can notice Tim Burton's also his touch on the ominous look of the story, the ominous cores that Danny Elfman uses in some of the Tim Burton movies, like Big Fish, Batman Returns and all that. They're there, they're there, they're there. I think they should have worked a little bit more on Michael Keaton's role. He wasn't as prominently evil or in a way that we dislike him. We only dislike him but we didn't hate him all that much. He wasn't prominently evil-ish. Alan Arkin is one of the more machia-bodied characters without meaning it too much. Alan Arkin, the actor that we saw in Little Miss Sunshine, is here and is a role not so prominent, but is there and is more machiavélico that the of Michael Keaton. Alan Arkin, the actor that we saw in Little Miss Sunshine, is here and 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 is here. Alan Arkin, the actor that is a character that helps the story to go forward. He's a very interesting performance, you could say, but not as prominent as, okay? But it's a good role, it's a good role, it's a good mood role. So, yeah. Once again, Michael Keaton and Danny DeVito on a movie with Tim Burton. Una vez más, Michael Keaton ha dictado una película de Tim Burton. Creo que tal vez desaprocharon un tanto más esa Michael Keaton como podría haber sido. So, Michael Keaton wasn't as... Well used as I thought he would be. We are watching a very touching moment here. We can see surely the differences between the movie and the cartoon somewhat, but also kind of winking you right in the nose. So, even the feather plays a different kind of plot device. Inclusive, la pluma juega otro tipo de rol muy parecido al de la historia, okay? Otra cosa notoria. Es como lo hicieron. Bueno, como les dije, está muy bien hecho. Va suficientemente bien hecho. Bien, esto va a ser todo por hoy. Well, that's all for this review of Dumbo. Esto va a ser toda la reseña por hoy de Dumbo. Bueno, les digo sencillamente, Tim Burton más Disney, más la esencia de la película. Van a ver momentos en los cuales, si ustedes vieron la caricatura, van a distinguir claramente que Tim Burton los incluyó. Pequeños momentos, donde vamos a ver esos momentos, algunos momentos de la caricatura en el primer acto, sobre todo de la película. Y más que nada en el primer acto. So, you're going to see forecoming some of the moments you wish you remember from the cartoon only happening throughout the first act of the film. Which are little wings from Tim Burton to you, honoring the movie, the cartoon version, of course. Tim Burton honra la caricatura, esa parte entrañable, adorable, tierna y conmovedora parte. La honra de una manera maravillosa. Sí, claro que sí. Y está su toque ahí. Es una película family friendly, es una película amigable para la familia, políticamente correcta, por Disney, como se espera de Disney. No se asusten tanto, créanme, van a pasarla bien. Ok? So, Disney, plus Tim Burton, plus Dumbo, equals, excelente, maravillosa. Así que bueno, vayan a ver Dumbo este fin de semana. Ya se estrenó Shazam, la voy a ir a ver la otra semana. I'm going to watch Shazam next week. Um, and further to, now I'll do my review on that one. Um, this was the review for Dumbo. So, go watch Dumbo. And the equation, uh, it's very well done. Es una película muy bien hecha. Yo le doy un cien en el cinefilómetro. I give it a 100, uh, movie file Celsius degrees on the movie file-o-meter. So, it's imaginary right now. Si que ahorita es imaginario porque el presupuesto no está bueno. So, the budget isn't so much. So, imagine it. Uh, so, go watch right now. Go watch Dumbo. Go and be wildered and be well entertained by this movie. It's, it's a precious gem of a motion picture. Es una delicia maravillosa ver Dumbo. Vayan a verla. Lleven a su familia. Um, y verán que los va a conmover de manera enternecedora. Y al mismo tiempo van a ver cómo se la van a pasar bien. ¿Ok? Así que, ping, ping. Ahí está nuevamente la canción más emblemática, la melodía más emblemática de esta historia. So, we live with this most emblematic song, melody, lullaby from the cartoon version. And now, here it goes again from the motion picture. Bye, bye. Muchas gracias por verme. Suscríbanse. Don't forget to subscribe. Y comenten abajo su, uh, si ya la vieron, ¿qué opinan de la película? Ustedes, ¿qué otros momentos notan que están, eh, tanto en la versión caricatura como en la versión de Tim Burton? Uh, ¿qué notas notaron? ¿Qué easter eggs notaron? Um, ¿qué, qué, qué es lo que sintieron con esta película? ¿Qué pensaron? So, I want to know your thoughts and feelings as to how you felt, and how you, you felt and you thought about Dumbo, the motion picture. ¿Ok? 31 minutes, folks. Woo! ¿Ok? So, see you in the next video, next Sunday, for movie, I mean, movie bus review. Nos vemos el próximo domingo, cuando voy a subir, um, un, uh, repaso de las noticias cinematográficas. Um, voy a hablar de Cinemacon, eh, voy a hacer un repaso de lo que fue muy relevante en cine. So, I'm going to do a movie bus review on Cinemacon, and other movie bus that went on, very relevant throughout this week, on next Sunday's, um, video of movie bus review. ¿Ok? Mientras tanto, muchas gracias, y, wow, qué precesura la película de Dumbo. Qué maravilla, qué encanto, qué, qué gema es esta peliculita de Dumbo. Sin lugar a dudas, la voy a comprar. I'm going to own this on video, DVD, whatever, because it is adorable, adorable motion picture. It did honor the spirit of Dumbo, and it did its own take as well. Creo que se honró al espíritu de Dumbo, se le hizo un tributo, un homenaje, y al mismo tiempo hizo su propia, su propia, su propia, ángulo, su propia visión. Bien ejecutado por Tim Burton, excellent Tim Burton, está cada vez mejor Tim Burton, perfeccionó muy bien esta visión suya de Dumbo. Muy bien, bueno, hasta la próxima, ya 32 minutos. So, go watch Dumbo right now. Vayan a ver Dumbo ahorita mismo, y no, no duden. Es para toda la familia, and don't doubt about it, it's for the whole family. Definitely, definitely, heart goes to Dumbo. Bye, see you in the next video.